Te invitamos a escuchar Contrapunto. Vamos a conversar en esta edición de Contrapunto con Nicolás Acuña, un nombre que sin lugar a dudas está llegando a la noticia, a un ambiente más amplio que el del cine y la televisión, donde ha desarrollado toda su trayectoria como creador, a propósito de la dirección de los Archivos del Cardenal, la serie histórica del Canal Nacional, donde se cuenta la historia de la represión de una manera que tiene muchos matices tremendamente ricos y de los que vamos a estar dialogando en esta edición del programa. Nicolás, primero que nada, muchas gracias por este espacio de conversación con Radio Tierra, una radio que, vamos a contar de entrada, está más o menos asociada a tu historia, precisamente no como auditor, sino porque Soledad Fariña fue tu madre, fue directora de la radio, y es el lugar de una persona muy activa dentro de lo que el colectivo Anomorada que sostiene. Muchas gracias por la presentación. Bueno, Nicolás, en Wikipedia dice que tú naciste en el 72, no sé si crees de todo Wikipedia, pero mirándote uno podría decir sí, sí, Wikipedia está bien, está correcta. Eso se sitúa cronológicamente en la generación de los 90, pero tú enfrentas esta realización que tiene un valor simbólico, también histórico, del que vamos a estar hablando, ¿con qué repertorio de historias personales? ¿Con qué sensibilidad respecto a lo que fue la experiencia de la dictadura, mirada desde una transición acabada, desde una democracia incumplida? ¿Cuáles son los tips, las ideas básicas con las que tú enfrentas esta realización, pensando más en tu historia personal? Bueno, a mí me tocó vivir en el exilio indirectamente, a través de mis padres, y yo vuelvo a... estoy muy exiliado en Suecia, y vuelvo en el año 70... vuelven mis padres a finales del año 78, y yo, bueno, entro al latinoamericano, que es un colegio donde caíamos mucho retornado del exilio, y entro a una vía política muy precoz, digamos, yo entré militar a la juventud socialista como a los 13 años, Ponte Tú, muy marcado por el caso de Goyado, ¿no? Manuel Guerrero fue profesor mío, José Manuel Pará era apoderado de mi colegio, y eso como que aún profundiza nuestras convicciones, nuestras nacientes convicciones políticas, digamos, y me tocó vivir todo lo que fue la génesis del movimiento secundario, digamos, toda la época de los primeros pingüinos, digamos, la creación de las FEC, una vida política súper intensa a una edad muy temprana, digamos, y ahí tuve un acercamiento muy contingente a la política, y bueno, y sin duda que el tema que más me marca es el tema de Goyado, lo que vivimos muy de cerca y que a mí me tocó presenciar, también yo fui casualmente testigo en el momento en que raptan a José Manuel Pará. ahora tú tienes una dilatada trayectoria como realizador audiovisual tanto como en cine como en televisión, ¿no? ¿cómo llegas al audiovisual? ¿cómo llegas al cine? en particular que me da la impresión que incluso en tu desempeño en televisión la matriz visual es bastante cinematográfica, digamos, hay un nivel de realización visual que ya lo vimos también en el estreno de los archivos del Cardenal, que no deja de ser expresivo, poderoso, no hay concesiones aquí, no hay decir, bueno, si vamos a hacer televisión, no seamos los formatos propiamente televisivos, sino que hay una búsqueda expresiva, hay una imagen que yo creo que a muchos de los que vimos el estreno de la serie, Nicolás, nos impresionó, pero ¿cómo llegas tú al cine en este trayecto que nos relatas? Bueno, yo me fui a estudiar cine muy joven también nuevamente, me fui de Chile a los 19 años a estudiar cine argentina, ahí hago mis primeros trabajos, mis primeros cortometrajes y hago mi primera película, que es mi película de tesis, que fue hace muchos años atrás, que es Cielo Ciego, una película que yo hago en el año 93, tenía súper chico, tenía 24, 23 años, y efectivamente mi primer acercamiento con las historias, con la narración audiovisual fue atrás del cine, yo he hecho hasta el momento cinco películas y también hace muchos años que estoy haciendo series de televisión, esta yo creo que es mi cuarta o quinta serie, entonces es un formato que de alguna manera llevo años trabajando y produciendo, entonces tenemos una suerte de desperticio en el formato y sin duda este es el trabajo más importante que hemos hecho, por la temática, por la organización, por la calidad de los actores, por el momento en que esta serie es lanzada al aire y nada, yo diría que efectivamente yo me he mantenido siempre entre las películas que he hecho, no todas de ellas son autorales, también hice una película muy comercial que fue sobre un programa de televisión, que en ese momento también fue muy polémico, pero también fue muy interesante, que fue hacer la película de show televisivo que se llamaba Rojo, que era hacer un musical, una cosa que nunca en la vida no le imagino que iba a ser, por eso mismo lo hice, ahora estoy a punto de estrenar una película, espero estrenar al final de año, pero es lo que yo haciéndose como muchos años, que es una película muy personal, que se llama Bahía Azul, siempre estaba transitando entre el cine y la serie de televisión, esa ha sido mi manera de ganarme la vida y de expresarme y básicamente está este interés de contar historias con imágenes. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Porque yo creo que sin lugar a duda la audiencia de la radio debe estar muy interesada en saber cómo se gestó este proyecto. La referencia más obvia en el contexto de lo que ha sido el desarrollo en televisión de la memoria histórica sobre la dictadura que tienen los archivos del cardenal en los 80, ¿no? La realización que Andrés Wood hizo para Canal 13. Sin embargo, hay una diferencia fundamental que nos dejó a muchos bastante sorprendidos y sorprendidas, ¿no? Porque los 80 apostó por el registro desde las historias más privadas, más íntimas, desde el núcleo familiar, de aquello que podrían haber sido los chilenos en la época de la dictadura alejados de la cultura política al que antecedía el golpe, alejados de la contingencia y la militancia. Sin embargo, en el estreno de la serie ustedes hacen la apuesta precisamente a la inversa. Nos sumergen desde el primer minuto en la vida y en el trabajo de personajes y de grupos familiares militantes, ¿no? Que se van a contratar quizás con el protagonista que van a tener esa otra entrada que va descubriendo el proceso. Pero por lo menos la empatía más fuerte de probablemente toda la audiencia era con aquella familia que estaba marcada por su condición de funcionario de la vicaría o con una madre periodista también en militante. O sea, creo que esa es la primera distinción que habría que hacer a la hora de comparar ambos hitos televisivos, ¿no? ¿Existe esa opción? ¿Existe la opción de confrontar a la actual sociedad chilena con lo que fue la participación política en dictadura? Sí, mira, yo creo que nosotros nos propusimos hacer una serie inspirada en los casos más emblemáticos de violación de derechos humanos. También queríamos de alguna manera homenajear a esta cantidad de abogados y asistentes sociales que hacían un trabajo muy anónimo que me da la sensación que no había sido reconocido. Pero me da la sensación que más allá del tema más militante sí tenía personajes con distintas convicciones políticas y cada uno de nosotros echaba mano nuestro imaginario y no yo a mi familia a la José a los de ella pero también hay otra cosa importante para nosotros que de alguna manera yo creo que tiene que ver con esta mirada como tú dices sin concesiones más directa o una mirada no tan nostálgica que a lo mejor es la que tiene en las ochenta nosotros nos propusimos hacer una suerte de thriller político un policial y la estructura del policial es muy directa va muy al caso y los personajes van manifestando sus opciones sus tendencias pero con mucho vértigo y muy inducido a través de nosotros es una realidad muy compleja y que de alguna manera nos va a dar esta realidad que nos supega digamos esta es una es una gran historia yo no sé qué va a pasar cuando termine porque esto es como una novela una serie ¿cuántos capítulos? doce doce entonces ahora le dieron las primeras páginas pero esto va a tener un desarrollo va a tener giro va a tener quiebre los personajes que nos parecían muy empáticos después a lo mejor no lo van a ser tanto nosotros estamos y a mí solo me interesa el formato digamos es una serie que va en la entera perdón esos capítulos van a abarcar qué periodo cronológico ahí nosotros jugamos un poco con el tiempo porque ahí está el punto de la ficción digamos no hay una precisión tan clara en cuanto a los nosotros nos basamos en hechos reales pero no es que lo que intentemos recrear hay muchos que modificamos también no hay un tiempo esto pasa más o menos desde el 78 al 80 y tanto 84 85 ahora con la cantidad de hechos históricos reconocibles por lo menos para mi generación que creció en dictadura la reconstrucción cronológica también va a correr por cuenta de cierto sector de los espectadores el correlato histórico me refiero me da la sensación de que van a haber distintos planos de lectura hay gente que se van a dar cuenta cuando estamos hablando de algún caso especial pero que van a estar mezclados con otros y no necesariamente fueron exactamente así lo importante son los dilemas éticos en los cuales se han enfrentado nuestro personaje que son los mismos que vivía la gente en esa época eso es lo que más nos interesa más que la cosa más historicista digamos y eso va a empezar a modificarse profundamente ahora ¿por qué no optar por la serie histórica? tomando en cuenta que uno mira la realización y se da cuenta que la recreación de época lo permitía el nivel de registro de los actores también yo creo que tiene que ver un poco con con la elección del formato con el con el igual es una serie que es igual o más política yo en eso quedé muy gratis sorprendido con la columna que hizo Peña no sé si la leyeron que era muy notable su análisis bueno básicamente estaba respondiendo a la raíz pero su análisis en relación a la ficción cuando la ficción puede llegar a acercarse a la realidad incluso más que los documentales que es como poner a nuestros personajes en situación pero en el presente pensando en el pasado pero ahora digamos ¿y esa es la intencionalidad de ustedes también? yo creo que tiene que ver con una cosa también generacional digamos es como porque es una época que vivieron nuestros padres básicamente y nosotros nos inspiramos ahí pero creamos una ficción profundamente política inspirados en en esos años pero pero sin duda es una serie que está hecha en el 2011 hoy día no es una mirada nostálgica por eso es tan distinta a los 80 no es una mirada nostálgica del pasado no es una serie hecha hoy día en el 2011 con temas muy complejos donde nosotros efectivamente nos interesa nadie va a poder decir que las cosas que suceden en nuestra serie no pasaron eso sin duda no va a poder pasar ahora otra cosa que llama la atención en este primer capítulo que habrá que ver cómo se modifica esta percepción en las próximas entregas pero es esta sensación que tú explicas pero de no dar respiro ¿no? de no matizar a mí me llamó mucho la atención y esto es una opinión muy personal por supuesto cómo recrea el miedo el miedo como contexto ambiente que era lo que marcó mucho el final de la década del 70 y toda la década del 80 la convivencia con el miedo o te permitía un cierto registro de absoluta irresponsabilidad que tenía que ver con poner límites y ver hasta dónde arriesgar o por otra parte te obligaba a una lectura política de las circunstancias permanentes ahí hay un personaje que destaca positivamente que es la protagonista ¿no? que está haciendo una lectura pero también parece sobrepasada permanentemente por la profundidad de los hechos ¿no? ¿tú recuerdas que el registro porque me imagino que ustedes sí realizaron fuentes históricas sí, claro una investigación muy entusiosa que hizo la Josefina de varios años es muy interesante que le han logrado traducir eso exacto pero esa fue nuestra base digamos pero hay un trabajo de investigación súper fuerte de análisis de cómo para nosotros nos era muy interesante la intensidad con que la gente vivía en esa época porque evidentemente este entorno violento peligroso la gente seguía viviendo y carreteaba amaba y creaba con igual o con mayor intensidad que ahora y eso es lo que nosotros también nos admirábamos mucho y también una cuota de irresponsabilidad muy fuerte nosotros cuando hablábamos con los abogados de la vicaría que iban a golpear los cuarteles de la CNI para ver si había un... era una... que uno ahora no puede pensar y uno lo hacía digamos eran personajes muy jóvenes muy arriesgados muy valientes con mucha convicción en lo que hacían y eso sin duda que nos inspiraba mucho realmente nosotros teníamos siempre cuidado ojalá de no ser muy discursivos tratábamos sabíamos que algunos personajes en esa época lo eran entonces también yo decía bueno algo discurso en algún personaje tiene que haber porque había personajes que era muy discursivos pero que no se leyera como un discurso nuestro ¿no? como siempre tenemos mucho cuidado en eso y también habían cosas que situaciones muy extremas que van a venir en los próximos capítulos que son muy violentas teníamos muchas dudas si mostrar o no mostrar sesiones de tortura finalmente decidimos que sí por el tema de la vejación digamos sobre todo más allá del tema de la violencia como que dijimos bueno es importante que estas cosas se sepan pero que también se vean lo brutal que pueden llegar a ser ¿no? como un y fue una decisión no sé cuál va a ser la repercusión que van a tener pero sin duda las van a tener porque son escenas muy violentas digamos me imagino que para mucha gente no van a ser muy agradables de ver pero de alguna manera era una parte importante nosotros estamos hablando de una serie que habla sobre la violación de derechos humanos de distintas maneras digamos y una de ellas y de las más calibres sin duda era la tortura y entonces un momento medio asusto como que se diere que le estábamos sacando el el foco a uno de los temas centrales de la serie entonces finalmente dijimos bueno ahora vamos bueno lo voy a decir yo porque me imagino que tú por compromiso podrías decirlo pero sin lugar de todo eso fue uno de los temas ausentes de los 80 donde uno encontró que el marco el eficiente marco de descripción de la historia de la represión tenía esa pequeña esa pequeña cojera digamos y ustedes lo abordan hablemos del perfil porque después te quiero preguntar sobre el contexto cómo significa todo el contexto en que en los archivos del cardenal aparecen pero hablemos un poco del perfil de los protagonistas tú ya nos contabas de la importancia que tenía que trabajar con la figura de estos profesionales de la vicaría que son héroes anónimos muchos de ellos pero también héroes anónimos a la fuerza digamos que también hay una historia de la transición que esos testimonios personales o esos roles públicos los fue borrando ¿no? pero ¿cómo construiste a tus protagonistas en conjunto con Josefina Fernández que es la guionista? ¿y qué te pasó empáticamente? porque yo me imagino que cuando uno dirige algo le pasa con los personajes ¿no? hoy día en la prensa y en varios medios y redes sociales salía muy destacado el personaje de Luz Jiménez y no sé si estoy diciendo bien el nombre que era la madre de este campesino desaparecido tremendamente recreada con un realismo realmente magistral pero también teníamos a un Alejandro Trejo que era un personaje que a mí personalmente me parece que que adquiría una relevancia propia digamos no obstante inspiramos mucho en personajes reales tratamos estaba Villalobos por un lado estaba la Mónica González que pensamos que le sacábamos cosas a ella para el personaje de la pali que es la mujer de esta periodista que es la mujer de uno de los directores de la vicaría pensábamos parada pero no no solo en uno íbamos buscando ciertos elementos que nos parecieron atractivos íbamos armando nuestros personajes y sin duda que hay un aporte que es fundamental en esta serie el aporte que hacen los actores la lectura que hacen los actores de su personaje ahí hay un aporte que para mí fue muy significativo en la manera cuando tuve que decidir o optar por un actor u otro para mí era muy importante la lectura y el aporte que pudiera hacer cada uno de los actores ¿cómo fue ese proceso de elección? hay muchos actores que han estado muy presentes en tu trabajo sí fue lento en el caso del personaje el protagonismo femenino hicimos una audición con muchos actores con muchas actrices y finalmente nos quedamos con Daniela Ramírez porque nos parecía que encarnaba de alguna manera el imaginario que nosotros teníamos de esa suerte de heroína femenina pero también ella hizo una lectura y un aporte muy inteligente de su personaje siempre tiene que haber un espacio de creación uno puede tener un personaje totalmente definido y conceptualizado porque quedan muy maqueteados tiene que haber un espacio y el actor en Chile son muy profesionales son muy buenos y hacen un trabajo de preparación súper importante ellos hacen un trabajo muy bueno cuando tienen que diseñar un personaje y en el caso de Javier Vicuña yo había trabajado con él en mi segunda película creo que es un actor muy talentoso más allá de todo el tema mediático que a veces lo tiene un poco cruzado o sobreexpuesto pero a mí me parece que es realmente muy talentoso y si de inspiraciones se trata el personaje de Javier Vicuña y que es de esta pero lo otro podría ser una identificación histórica digamos sí pero ese de alguna manera ese personaje está muy ficcionado porque es un personaje hay una historia ahí un personaje que no sé qué tanto pero es un personaje que tiene una familia muy conservadora que termina trabajando en la vicaría y que nosotros necesitamos ese personaje para que fuera descubriendo este mundo que no era un mundo dado que fuera acompañando nuestra historia y que fuera mucho más virgen en este entorno que se le iba a ir presentando entonces por eso fue la opción de y bueno y también la idea era y después yo digo ahí es cuando se va a poner más polémica la serie cuando nosotros después empezamos a entrar en los personajes los torturadores y entramos y entramos en su familia y entramos en un mundo más desconocido eso viene viene yo creo que va a ser una serie que va a generar polémica no solo en el ámbito de la derecha no me cabe duda que va a ser y eso es lo que nosotros nos interesa ahí está el riesgo es generar dilemas éticos morales que la gente hable que se cuestione yo sé que uno de los personajes de la serie va a generar mucha empatía y eso va a ser muy complejo porque es un personaje atractivo desde distintas áreas por un tipo inteligente bueno no quiero adelantar mucho la trama porque justamente ahí está yo creo que una de las cosas importantes que nosotros cuidamos mucho y que donde pudimos trabajar mucho es justamente tratar de construir una historia que fuera atractiva en su totalidad yo creo que eso es la gracia de este formato serial que no sea tan unitario si bien la televisión local nos pide un poco que igual haya un caso por capítulo para que la gente no se sienta tan frustrada digamos pero si tú ves las series afuera son mucho más libres de hecho la gente como que se arrienda a tocar los capítulos y los ven en una noche y genera esta cosa como como anistía porque es básicamente una historia que a lo mejor no tiene tanto sentido verla en tanto tiempo una vez a la semana bueno vamos ahora a conversar brevemente sobre el contexto de la recepción o sea esta serie llega a las pantallas de Canal Nacional en un momento muy particular que tiene que ver yo creo que el hecho que hoy día tengamos un gobierno de derecha le configura un contexto político y ya vimos como marcó la polémica del Consejo Nacional de Televisión y como al interior de TV no hubieron tensiones bastante fuertes en las discusiones yo no creo que la voluntad de hoy día sea censurar pero aquí hay una historia que ustedes desde el punto de vista de la ficción y con la fuerza que tiene un discurso de ficción que tampoco tiene por qué modificar los registros históricos y la percepción de masía pero ¿sabes qué? es súper curioso lo que ha pasado porque la verdad es que nosotros estamos muy contentos y agradecidos con el canal con el apoyo que nos han dado la serie el canal nos ha puesto en un lugar de relevancia de apoyo de difusión de contenido ha respaldado mucho la serie más allá del tema de de las presiones y la presión es que en un momento como que se dudaba que iba a pasar porque esta serie partió con Bachelet digamos el gobierno de Bachelet solo llevamos cuatro años trabajando en esta serie y había mucho resquemor que iba a pasar ustedes trabajaron con fondos del Consejo Nacional de Televisión con financiamiento de los fondos concursables o sea desde ahí parte una iniciativa pública de apoyo al proyecto pero yo estoy seguro que la polémia que se está dando ahora en un gobierno de la Concentración es igual mayor y mucho o más yo estoy seguro que nosotros teníamos mucha presión política antes de hacer esta serie cuando estábamos en un gobierno de la Concentración sin duda entonces pero yo estoy hablando de la configuración del impacto ¿no? hoy día tenemos generaciones muy nuevas en la política de la calle tenemos reclamos contra la desigualdad que fue administrada por los propios gobiernos democráticos durante 20 años es decir hay un contexto en que uno decía mediáticamente esto podría ser un disparo en el pie para el actual gobierno digamos puede no serlo también puede ser el gesto significativo en función de una televisión más democrática pero ¿qué es un significado? porque en este minuto retomar el imaginario de lo que fue la dictadura no es muy neutro en el actual contexto o tú crees que no tiene relación o sea el proyecto de nosotros es transversal a eso nosotros venimos hace mucho tiempo con este porque que hemos cruzado ya gobierno y administraciones en el canal independientemente de la lectura que se puede hacer que no la voy a hacer yo de nosotros el tránsito de nuestra realización yo ahora por ejemplo estoy montando el noveno capítulo nuestro tránsito cayó hoy día y nosotros nunca y eso para nosotros fue sorprendente la verdad nunca tuvimos como un amago o de censura o de parada en la serie nosotros hicimos nuestro tránsito y cuando nosotros teníamos nuestra serie lista nos habían dado la fecha de estreno y más o menos se cumplió que fue esta siempre hay un tema que tiene que ver con la programación que tiene que ver con los espacios disponibles pero si es una serie que yo creo que un poco por yo creo que esta serie gustó mucho al canal evidentemente de la posición política que tuvieran los ejecutivos de antes o los de ahora y se vio un valor y dijo esta serie se tiene que encontrar esa fue mi impresión digamos nosotros cuando estábamos desarrollando el proyecto cuando ganamos el premio el consejo efectivamente sabíamos que en algún momento iba a ser un tema incómodo para el que estuviera para el que estuviera que iba a grabar esta serie lo iba a hacer pero por eso mismo pensamos que tenía que ser una serie de mucha calidad de mucha calidad en sus actuaciones en sus guiones tenía que ser un producto que pudiera cruzar un poco la contingencia no sé si te respondo bien tu pregunta pero me es difícil responderte la pregunta porque no me puedo poner ahí a ver ¿y cómo imaginas tú que recepciona esta serie con todo su trabajo con todos los hitos de la historia de la represión ¿cómo la recepcionan los chicos que hoy día están en el movimiento estudiantil y que vienen finalmente de la promesa democrática que finalmente son ciudadanos y ciudadanas que reclaman el cumplimiento de la promesa de la que la democracia se haga pero te lo pregunto porque a partir de ese cliché que dice que esos son los jóvenes que finalmente la historia de la dictadura no les es indiferente pero tampoco les es propia ¿cómo te imaginas tú en un ejercicio casi de interpretación subjetiva que pueden decepcionar esta serie como la vieron en las tomas no sé es medio demapóptico preguntarle así pero yo creo que es una serie profundamente política sin duda lo es habla de uno de los momentos más complejos de la historia de nuestro país pero a mí me hubiera encantado y siento que estamos en un momento sin duda mucho más democrático que el que me tocó vivir a mí a esa edad a mí me ha encantado que vieran este tipo de series cuando ¿me entienden? yo creo que ellos viven en un país donde hay un gobierno de derecha donde en el canal nacional se transmite en horario prime una serie sobre violación de derechos humanos me parece que es un país que ha ganado su espacio no sé si lo ha ganado pero por lo menos siento que que sus reivindicaciones sociales son muy justas me identifico mucho yo te decía antes que me tocó vivir como la prehistoria de este movimiento secundario y fue muy fuerte fue como la génesis de la federación de estudiantes que bueno hay un total muy bueno que es estudiante secundario que habla de ese momento esa es mi generación ¿no? y nos también era una juventud muy politizada digamos y creo que llega un buen momento la serie creo que llega un momento interesante interesante para hacer el ejercicio de la memoria y creo que es un momento donde están pasando cosas interesantes en este país digamos ¿no? se suma al clima se suma al clima seguro y eso me parece que de alguna manera es una profunda contradicción también ¿no? porque estamos en un gobierno de derecha que fue elegido hay mucha gente que votó ¿y se siente como un privilegio ser el narrador? bueno es un trabajo colectivo pero tú me entiendes sí yo creo que se siente una responsabilidad sí yo siento bien de 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 tener el privilegio de estar haciendo televisión de calidad en un momento en que la televisión es muy criticada digamos siento que efectivamente hay un hay un espacio de que nosotros no hemos tomado que ha sido no fácil digamos evidentemente es un espacio que no hemos tomado ¿no? pero sin duda como tú lo decías es un trabajo que es súper colectivo muy colectivo desde su génesis desde su producción desde la dirección yo co-dirijo hay cuatro capítulos que lo dirige que es Juan Ignacio Sagatini que yo ando trabajando hace muchos años con él lo mismo que los guiones cuatro o cinco guionistas hay algunos que estamos como a la cabeza digamos como siempre es así pero pero es un trabajo que hay cuatro años de gente trabajando hemos trabajado más de 70 personas en este proyecto un trabajo profundamente colectivo bueno vamos a ir vamos a ir cerrando pero sin lugar a dudas hay algo que para los públicos actuales aparece casi como arqueológico me refiero a la imagen de la iglesia católica que ya la veíamos encarnada en el personaje de Francisco Melo este vicario vimos aún una caracterización del cardenal al término del capítulo bueno el título es muy provocativo desde el punto de vista pero sin lugar a dudas de venir de la iglesia católica esto que esa imagen se vuelva una imagen quizás una imagen históricamente más lejana ¿no? al relato de la actualidad ¿cómo fue confrontar eso? porque porque estamos hablando de un momento de una iglesia católica defensora de los derechos humanos por supuesto pero además muy dialogante con el mundo no creyente muy contrastada con ese pensamiento y la litería finalmente es el resultado de una iglesia muy abierta que no puede contrastar más con la iglesia muy raro y es muy raro en el caso mío que mi relación con la iglesia es casi nula digamos ni en mi colegio ni en mi familia como muchos de los trabajadores de la iglesia diría que sí ¿no? sí pero es otro tema que me parece que lo hace como muy contingente la serie porque es una iglesia que de alguna manera es muy distinta a la iglesia que teníamos ahora digamos o una iglesia que cumplió un rol muy activo muy político y hoy día la iglesia está en un lugar muy complejo y difícil y raro ¿no? y me imagino que si para mí es raro me imagino para los católicos como lo debe ser digamos nosotros justamente yo creo que elegimos el nombre fue muy difícil por lo mismo porque nos pareció un nombre provocador también hacían un juego con el tema del thriller político ¿no? nos parecía que el nombre cerraba eso pero sin duda el cardenal Silvanrique fue muy importante en esa época y de alguna manera es la génesis de ese espacio y la vicaría entonces tampoco podíamos omitirlo ¿no? era el parálogo que contenía a todo este mundo digamos entonces un espacio y la gente de la vicaría que estuvieron el otro día en el estreno igual que Pérez hay una relación ahí entre ese mundo civil y lo vicario y vale que es realmente de una lealtad y un agradecimiento infinito a la labor que 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 tuvieron lo pero pero mediada por 20 años me impugnian porque finalmente y con esto me gustaría ir como redondeando Nicolás o sea finalmente el subtexto de esta historia nombrada es la historia no juzgada ¿no? sí sin duda porque uno puede decir hitos hay la detención del Innoche sería la primera la soledad en creo que está en punta pero no me debería asegurar lo de Contreras en un pelado o sea bueno son hitos sí son hitos pero pero el ambiente con el que nosotros confrontamos esta historia que ustedes nos cuentan es el ambiente de la impunidad entonces no deja de ser para lojal ¿no? o sea confrontarse una y otra vez porque esos protagonistas de la historia de la bicaría también están mediados como figura pública por una transición que son 20 años de impunidad transada además ¿no? con actores políticos concretos bueno yo creo que por eso de alguna manera esta serie es tan sensible como dices tú hay una historia que no se quiso contar no se quiso ver porque la gran mayoría de estos crímenes siguen impunes como dices tú si no todos pero el 90% de ellos digamos entonces sin duda es un tema no resuelto yo estoy muy de acuerdo contigo y y y es ahí donde me da la sensación de que que esta serie trae en relación un tema que que siempre ha estado ¿no? pero no ha estado en la primera plana ¿no? como dices tú en estos 20 años de que son más de 20 años de de la democracia de la democracia efectivamente fue un tema muy transable lo de los derechos humanos absolutamente entonces yo creo que por eso el otro día yo veía a los familiares muy orgullosos con esta serie porque de alguna manera nos trae al primer plano ¿no? no está olvidado todavía yo ayer me llamaba al alcalde de Isla May porque me decía que quisieran juntar a todos los familiares ahí a ver el programa era muy muy emotivo fue un gesto muy potente iniciar con las víctimas de la democracia sí para nosotros fue muy emotivo eso muy emotivo me cuesta un poco pensar en cuál va a ser un poco o cuál es la responsabilidad que vamos a tener al haber hecho esta serie digamos sin duda pero me parece muy interesante que estamos viendo muchas cosas y eso sin duda y eso se ve aquí eso fue de la repercusión y de la palabra más tuiteada ayer se generó mucho movimiento sí entonces nos estaba olvidado estaba a lo mejor tapado pero sin duda había mucha gente al igual que tú que me dice que el tema de los derechos humanos no es un tema zanjado ni olvidado está presente y es muy importante para nuestro país es algo que se va a olvidar sin lugar a dudas es importante y el primer capítulo de los archivos del Cardenal entró con una intensidad bastante fuerte en el imaginario de muchos y muchos de nosotros y vamos a estar siguiendo esta serie Nicolás muchísimas gracias hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!